La huerta, o dehesa florida, era una gran finca situada al norte de la Villa de Madrid, entre la actual cuesta de San Vicente y la Puerta de Hierro. Documentada desde principios del siglo XVII, a fines de ese mismo siglo, la propiedad recayó en la marquesa de Castel Rodrigo, casada con el príncipe Pío de Saboya, personaje que dio nombre a la montaña que ocupaba la zona sur de la finca. En el siglo XVIII, Carlos IV se incautó de la propiedad, que se convirtió en el real sitio de la Florida. La montaña del príncipe Pío fue el escenario de uno de los hechos más trágicos de la Guerra de la Independencia. A ella fueron conducidos en la madrugada del día 3 de mayo de 1808, 44 madrileños detenidos tras el levantamiento producido la mañana anterior. Fusilados por las tropas napoleónicas, sus cadáveres quedaron expuestos durante días, para escarmiento del pueblo de Madrid. Hoy yacen en el cementerio de la Florida, en las faldas de la montaña. A partir de 1860, la zona noroeste de la montaña fue urbanizándose, dando lugar a la calle Ferraz y aledañas. En el extremo sur se construyó la estación del norte y, en su parte más prominente, se alzó un gran cuartel, capaz de albergar una guarnición de 3.000 soldados. El cuartel de la montaña adquirió protagonismo durante las primeras jornadas de la Guerra Civil Española. Atrincherado allí, con 1.500 soldados y un grupo de civiles, el 19 de julio de 1936, el general Fanjul proclamó el estado de guerra en Madrid. Bombardeado y cercado por fuerzas de orden público y milicias obreras, el cuartel fue tomado al mediodía del día 20. Muy dañado, el cuartel no fue reconstruido tras la guerra, por lo que el solar quedó medio en ruinas y degradándose durante los siguientes 30 años. En 1970, el solar fue cedido al Ayuntamiento de Madrid para instalar en él el Templo de Devote.